Los comerciantes de la segunda calle Oriente en el pleno centro de Usulután llegaron esta mañana como cada día a abrir sus negocios, encontrándose con una noticia inesperada. Los candados no podrían ser abiertos, esto debido a que se les había aplicado algún líquido por la noche que impedía abrirlos. Las patrullas llegaron inmediatamente a hacer el sondeo de los negocios, un aproximado de ocho negocios en el centro de Usulután y ahorita no se tiene ninguna pesquisa de quién probablemente pudo haber hecho este tipo de acción. No es una acción delictiva, se ve como una broma. No sé si los propietarios de los negocios han recibido alguna amenaza con anterioridad o están dejando de dar o alguna amenaza que ellos hayan recibido. Entonces ahorita es un nuevo fenómeno que está surgiendo en Usulután. ¿Es la primera ocasión que sucede? Es la primera ocasión que está surgiendo, pues ojalá que sea en calidad de broma, que alguna persona se esté dando a la tarea de como medio de perjudicarle la apertura de los negocios, porque ahí con un cortafrillo se corta el candado, pues ahí murió y abren en el negocio. Ojalá que sea un tipo de broma o no vaya a ser una nueva forma de operar del accionario delincuencial en Usulután. Es algo sin precedentes, no se tiene registro ni aquí en Usulután o usted tendrá conocimiento que esto haya sucedido en otro departamento. Creo que es primera vez que se da en otro departamento, pues no tenemos conocimiento de qué haya pasado en esta situación. Es inédito. En Usulután, pues, como le digo, ojalá que sea como tipo broma, que esté haciendo alguien y no vaya a ser producto de violencia. La policía ni los comerciantes tienen pistas de qué fue lo que pasó en torno a este caso. ¿Se desconoce la razón o cuál es el mensaje que se ha enviado? Mauricio Flores para Centro de Noticias 77